Bueno, espero poner en práctica todo lo que dijo Muñiz y sacarle provecho real al carro, digamos lo que es presión de llantas, cómo salir de las curvas, todo eso. Súper buena porque uno no conoce la guásima tan desde adentro obviamente uno ha ido a probar como piloto, copiloto, entonces sí ha sido como que más intenso, ¿verdad? Al conocer, digamos, lo que es la guásima saber, obviamente en qué partes frenar cómo irte en la parte de los pianos entonces sí, sí con videos y demás y todo, entonces con una explicación con alguien profesional sí es bastante bueno. Nosotros sí, tenemos muy poca experiencia y con personas como él aprendemos mucho ¿verdad? Muchos tips y con estas teorías que nos da y ponerlo en práctica en la pista. ¿Qué te pareció Daniel como profesor? Bastante bueno en realidad es buena experiencia venir a aprender un poquito más de cómo es el circuito en la guásima en forma inversa y todos los tips que nos da. No, bastante interesante la verdad yo nunca en la vida he recibido ningún curso ni nunca he tenido sugerencias de nadie y me parece muy importante venir y conocer lo que nos pueden explicar los pilotos profesionales. Las curvas, los vértices que hay que utilizar y la veo muy buena como una formación para los pilotos que nosotros de hecho nacemos y empezamos de un interclubes después pasamos a SDP y TN consecutivamente ¿verdad? Sí, no y obviamente muy agradecido con las personas que vinieron muy sorprendido vinieron 90 personas 95 personas impresionantes estoy muy contento ojalá que la charla les haya podido enseñar algo para para este interclubes que va a ser el circuito inverso y ojalá que la próxima charla ya la podamos hacer en el autódromo como queremos hacer y que la gente pueda poner todo eso en práctica.